...y tampoco podéis soltar, ¿de acuerdo? Si ocurre cualquier cosa de esta, todo lo va a robar el principio. ¿Quién te trae? ¿Cómo? ¿No puedo ver todo ahora? Pueden tener el marido de fuerza, ¿ok? ¿Sí? ¿No hay más? ¿Se puede abrir? Venga. Venga, está igual. Venga, preparado. Ahí, ahí, eso es, eso es. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos... ¡Vale! ¡Yay! Vale... ¡Vale... más... le hacéis... ¡Nada! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!